Por eso el modelo gaucho Renzo Espragón y el cantante Ricky Santos decidieron adoptar el look del copete sabater y comprobar qué se siente ser un símbolo de la belleza. ¿Ustedes a quién han venido? No, miren que también quieren ser como el símbolo de la belleza, ¿es en serio? Escúchame, yo quiero ser símbolo de la belleza y me dijeron que contigo es la voz. No queremos ser como él. ¿No? No, para nada, él quiere ser como nosotros, creo. Vengan más bien chicos que yo los voy a dejar como él y sabater. Vamos, vamos, como el símbolo de la belleza. Están en color rosa, así que aquí quedan rosas, perdón. Ellos, quedan bellos. Obviamente primero tienen que conseguir un copete con cuerpo, volumen y fuerza. Lo lograrán. El furor, todos quieren ser como el símbolo de la belleza. Incluyendo pues como pueden ver a mi estilista, él ya tiene el copete y las cejas, miren, miren, poche sus cejas por favor. Y por si acaso son naturales también, él es claro. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar unos productos para tratar de levantar y que quede bien pulido ese peinador, ese copete bien armado. Ya va quedando el copete, ¿te vas sintiendo más bonito? La verdad que sí, me miro al espejo y no lo puedo creer. Pero me faltan las uñas, por favor, hay que limarlas. Renzo, ya está listo entonces. Más, más la casa. Toma un segundo que falta algo. ¿Qué cosa? Las pestañas. Bien rizaditas, por favor. Sabater las tiene bien rizaditas. Sí, 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 sí. Uy, me faltó mi mascarilla. Necesito que mi piel brille, vamos. ¿Mascarilla? Un segundo, vamos. Ya le gustó, ya le gustó. Mientras Renzo se aplica su mascarilla de chocolate para hidratar la piel de su rostro. Vamos a ver cómo está quedando Ricky Santos. Ya se verá tan bonito como Sabater. Hay que estar bonito para las chicas, para el público, ¿no? Bonito además se te abren puertas, recuerdo. Claro. ¿Ya? ¿Qué te parece? ¿Te está pintando bien? Perfecto, claro, pues. Eso hacen los amigos, se tienen que ayudar. ¿Eric? No, yo soy Ricky Sabater. Estás igual, igualito. ¿Tus pestañas no necesitaste rizador ni nada? No, 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 de chiquito. Igual que Eric. Igual que Eric. Yo soy un hombre bendecido con las pestañas rizadas. Sí, gracias a Dios me siento un hombre bendecido. Listos, quedaron con el peinado, cejas, pestañas, barba y hasta las uñas. Y por supuesto está con nosotros Milena Zárate. Ella tiene la culpa de lo que acabamos de ver. Escúchame, ahora vas a crear copete de Sabater en tu spa. Oye, pero una epidemia total. Todo el mundo quiere copete. Todos llegan allá, yo quiero el copete de Sabater, yo quiero las cejas así arqueadas naturalmente. Imagínate. Como el de Sabater, yo quiero mis pestañas rizadas. Tienes que hacer un combo paquete Milena, el combo Eric. Sabater dijo que sus pestañas eran naturales. Sí, naturales. Oye, y nosotras somos bendecidas. ¿Hay algún prototipo de hombre al cual tú no le puedas hacer eso? No, a todos. A todos. Hasta Calvo nos han llegado allá que quieren su copete. Eric, no, Renzo. Ah, no, tú no eres Eric. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te presento? Renzo Sabater. ¿Cómo te presento? Renzo Sabater. Renzo Sabater, Renzo Sabater con nosotros esta mañana ha venido en Elegancias.